Atrapado en el mundo de hoy, respirando en la industria del miedo Maldito existir, condenado a vivir Sé por lo que estás peleando, en el infierno te soñé Esperas que vayan por ti, al sentir que lograste tu forma Te porán tu existir, condenado a morir Sé por lo que estás peleando, en el infierno te soñé Naturaleza, tibia y servil, que ven de mente si te resistís Matando al tiempo, alza entender Violan tu mente, contra la pared Atrapado en el mundo de hoy, respirando en la industria del miedo Atrapado en el mundo de hoy, respirando en la industria del miedo O like tome y بالante Atrapado en la industria de la industria del miedo Atrapado en el mundo de hoy Respirando en la industria del miedo Maldito existir Condenado a vivir Cree por lo que estás peleando En el infierno te soñé Naturaleza, tibia y servil Queden demente si te resistís Matando al tiempo, alza a entender Violan tu mente contra la pared L Красotec Mi questão de objetivo En el infierno Líder En el infierno En el infierno Muito kh